Online hey, online hey, online hey Atención, vamos a ir con el duelo de guerreras ahora A mi izquierda, Lupe Y a mi derecha, Mia Y en el beat, Sofía ¡Sofía, DJ Sofía! Te digo una cosa y te pongo en tu lugar Solo gente talentosa a go puede entrar La respuesta es muy simple y no te va a gustar Pero por lo que veo, no sabes cantar Tus palabras no me afectan, voy a seguir cantando Sé que no soy perfecta, pero no sigo intentando Para mí me tienes miedo y por eso estás temblando Yo de go no me doy nada, así que vete acostumbrado No quiero que te aflujas ni te llenes de tristeza Seguro encontrarás donde encontrar tu destreza Sé de un taller que es de tu naturaleza Creo que lo llaman el taller de limpieza ¡Oh! ¡Oh! A mi tú no me asustas, de eso estoy segura Cuando veo tu cara hasta me da ternura Te crees muy madura con tu pelo y tu altura Pero la envidia se te nota cuando ves esta hermosura ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok, ok, ok! ¡Listo, listo, listo! Aquí no hay ganadora, sino hay un abrazo ¡Eso! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Hola! ¿Querés cantar todas las canciones de Go? Bueno, entonces estás en el lugar correcto Aquí tenéis todas las canciones del show con música y con letra Para que te puedas sentir parte del Saint Mary Y de Go, así que suscríbete a nuestro canal